Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenido al podcast de Un libro, una hora. En este episodio te vamos a contar Viaje al pasado, de Stefan Zweig. Stefan Zweig nació en Viena en 1881 y en 1942 se suicidó en Brasil, en Petrópolis, junto a su segunda esposa. Era hijo de un poderoso industrial textil, se crió en una acomodada familia de origen judío y recibió una esmerada educación, doctorándose en filosofía en 1904. Viaje al pasado, que a Zweig le gustaba titular Resistencia de la realidad, se publicó póstumamente. Se puede leer como una historia de amor, pero en realidad es una bellísima reflexión sobre el paso del tiempo, sobre lo que queremos saber y sobre lo que sabemos realmente de nosotros mismos. Es emocionante, vibrante y muy hermosa. Vamos allá. Ahí estás. Con los brazos extendidos, casi se podría decir que abiertos de par en par, salió a su encuentro. Ahí estás. Repitió de nuevo y su voz recorrió esa escala que asciende cada vez más luminosa, desde la sorpresa hasta la absoluta felicidad, mientras miraba la figura de la amada, rodeándola de ternura. Ya empezaba a temer que no fueras a venir. Ella sonríe mientras le pregunta si tan poca confianza tiene en ella. Sus pupilas encendidas irradian la claridad azul de una absoluta confianza. Y él dice que no, que no hay en este mundo algo más fiel que la palabra de ella. Pero que por la tarde, de repente, le entró de golpe un absurdo miedo de que pudiera haberle sucedido algo. Pero nada ha sucedido. Allí está ella, dispuesta. Pero él no se mueve. La abraza tiernamente con la mirada, una y otra vez, sin poder creerse que su presencia sea real. El tiempo apremia, Ludwig. Todavía no tenemos billete. Aquello fue lo que liberó su mirada cautiva. La tomó del brazo con tierna veneración. Contra lo que era habitual, el expreso de la tarde para Heidelberg iba abarrotado. Se sintieron decepcionados, pues las perspectivas de estar los dos solos gracias al billete de primera clase se desvanecían. Así que después de andar buscando en vano, se contentaron con un compartimiento donde no había más que un señor entrecano, medio dormido, recostado en un rincón. Pero justo antes del silbato de partida, entran jadeando en el compartimento otros tres señores con gruesas carteras para llevar documentos, abogados, evidentemente. Su estruendosa diatriba ahoga por completo a la posibilidad de mantener cualquier otra conversación. Así que resignados, se quedan uno frente a otro sin aventurarse a decir ni una palabra. Cuando uno levanta la vista, ve la tierna mirada del otro que se dirige hacia él con amor. Con una leve sacudida, el tren se puso en movimiento. El chirrido de las ruedas desbarató la conversación de los abogados amortiguándola, dejándola en un simple rumor. Pero después del tirón y de la sacudida iniciales, fue imponiéndose poco a poco un rítmico balanceo. El tren, como una cuna de hierro, mecía sus sueños. Y mientras abajo, las ruedas traqueteantes, corrían hacia un porvenir todavía invisible que reservaba a cada cual algo diferente. Los pensamientos de los dos flotaron en sueños regresando al pasado. Se han visto por última vez hace más de nueve años. Desde entonces, han estado separados por una distancia insalvable. Tal vez, por eso, se sienten doblemente violentos al estar juntos de nuevo, sin poder iniciar ni una conversación. En la mente de él, destaca un único recuerdo. Un segundo antes de haberse conocido. El principio del principio. Él lo recordaba perfectamente. Llegó por primera vez a su casa con 23 años, mordiéndose los labios bajo el suave bozo de su joven barba. Después de desprenderse de una infancia marcada por la pobreza, había crecido en comedores gratuitos para estudiantes, abriéndose camino trabajosamente como profesor particular, dando clases extra, agriendo su carácter a una edad muy temprana por la miseria y la falta de pan. Arañando unos céntimos para libros durante el día, continuando el estudio por la noche, rendido, tenso y con los nervios destrozados, había sido el primero en la carrera de química. Y, con una recomendación especial de su catedrático, había acudido al famoso secretario del consejo, director de una gran fábrica en Frankfurt. Al principio, le adjudicaron trabajos auxiliares en el laboratorio de la planta. Pero pronto repararon en este joven tenaz y responsable, que se aplicaba el trabajo con una intensidad y una fuerza que evidenciaban una voluntad dispuesta a luchar denodadamente por alcanzar su meta. Lo que hizo que el secretario del consejo comenzara a interesarse por él de manera especial. A modo de prueba, le fue encargando trabajos de mayor calado y él, reconociendo la posibilidad de salir del submundo de la pobreza, los aceptaba ansioso. Cuanto más trabajo se le confiaba, mayor empeño ponía en demostrar su eficiencia. De esta manera, en poquísimo tiempo, nuestro joven amigo, como al secretario del consejo le gustaba llamarlo amistosamente, pasó de ser un ayudante adocenado a colaborar en experimentos altamente reservados. Su superior no dejaba de observarle y empezó a pensar para él en un futuro brillante. El empresario iba además envejeciendo. Con frecuencia se quedaba en casa con una terrible ciática y empezó a pensar en contratar un secretario privado de la máxima confianza con el que poder discutir con discreción las patentes más secretas y los ensayos que se realizaban. Un día, el secretario del consejo preguntó al joven si no querría, para poder tenerlo más a mano, dejar el cuarto amueblado que ocupaba en la periferia de la ciudad y trasladarse a su amplia residencia, en calidad de secretario privado. El joven se quedó sorprendido ante una propuesta tan insólita, pero mayor aún fue el asombro del secretario del consejo cuando el joven, después de tomarse un día para reflexionar, rechazó tajantemente esta honrosa proposición, ocultando con bastante torpeza la cruda negativa, con pretextos muy poco consistentes. En realidad, se trataba de orgullo, un compulsivo intento de ocultar su punto honor herido por una infancia que había transcurrido en la más amarga pobreza. Había trabajado desde joven como profesor particular en las insultantes casas de los nuevos ricos y su alma rebosaba odio contra quienes pertenecían a la clase alta. Recordaba las ofensas de los niños malcriados y la compasión, más ofensiva aún, de la señora de la casa cuando, al final de mes, deslizaba en su mano un par de billetes. Las miradas irónicas y burlonas de las doncellas y tener que colocar en un baúl prestado el único traje que tenía junto con la ropa descolorida más que remendada, infalibles símbolos de su pobreza. No, nunca más. Se lo había jurado a sí mismo. Nunca más volvería a vivir en una casa extraña. Nunca más volvería a compartir espacio con los ricos antes de ser uno de ellos. Nunca más haría patente su pobreza ni permitiría que lo hirieran otros ofreciéndole viles obsequios. Nunca más. Nunca más. No quería vender por dinero la mínima proporción de libertad que tenía, la opacidad de su vida. Y por eso rechazó la honrosa invitación a riesgo de echar a perder su carrera, escrimiendo absurdos pretextos. Pero la dolencia del secretario del Consejo empeoró tanto que contar con un secretario privado se convirtió en una necesidad inaplazable y, al final, el joven ya no pudo seguir negándose. El cambio de domicilio fue un paso difícil para él. Se había comprado con sus ahorros un traje negro pasable y zapatos nuevos para no dejar ver demasiado a las claras las privaciones que soportaba. Su sueldo era casi entero para su anciana madre y dos hermanas que vivían en su ciudad natal. Una desazón indefinible le subió por la garganta cuando un sirviente con guantes blancos le abrió la puerta y pudo ver los efluvios de la riqueza que allí se amasaba. Y cuando el sirviente lo condujo hasta su habitación tuvo la sensación de no pertenecer a aquel lugar, de ser un intruso. Pero en cuanto se encontró ante ella por primera vez, esta comezón interior se desvaneció apaciblemente. Antes incluso de que su mirada tanteara el rostro de la interlocutora y abarcara su figura, alzándose después de haber hecho la reverencia, las palabras de ella le salieron al encuentro irresistibles. Y la primera palabra fue gracias, pronunciada con tales franqueza y naturalidad que despejó los enojosos nubarrones que se habían cernido a su alrededor, tocando inmediatamente sus sentidos, invitándole a escuchar con atención. Y ella siguió dándole las gracias al tiempo que le ofrecía la mano y le dijo que esperaba tener pronto la ocasión de demostrarle lo agradecida que estaba, que suponía que no le había resultado fácil renunciar a su libertad, pero que había dos personas en deuda con él y que haría lo que estuviese en su mano para que se sintiera por completo en su casa. Él la escuchó profundamente sorprendido. Había puesto el dedo en la llaga donde más le escocía, en lo más sensible de su ser. Sin embargo, había logrado que todo aquello se borrara automáticamente de su ser con un solo gesto. Levantó la vista hacia ella y descubrió unos ojos cálidos, afectuosos, que esperaban confiados a los suyos. Tal vez hubiera algo balsámico, tranquilizador, en aquel rostro que infundía una aventurosa seguridad en uno mismo. Su frente pura, que todavía conservaba una juvenil tersura, irradiaba claridad. Casi parecía prematuro que peinase su cabello con aquella seria raya de matrona, un cabello de capas oscuras, ondulado, con amplios bucles, mientras que, a partir del cuello, un vestido igualmente oscuro ceñía sus amplios hombros, lo que hacía que su rostro resultara todavía más claro en su apacible luminosidad. Tenía el aspecto de una virgen burguesa, un poco mojil por el vestido alto y cerrado. La bondad daba a cada uno de sus movimientos un aura maternal. Luego se acercó un paso más con grafilidad para recibir sonriente las palabras de gratitud que salieron vacilantes de los labios de él. Y ella le suplicó que si se sentía agobiado por cualquier motivo o cohibido por alguna de sus costumbres o por cierta forma de hacer las cosas, se dirigiera a ella con total libertad y le pidió que fueran sinceros el uno con el otro. Él tomó su mano y el pacto estaba cerrado. Y desde aquel instante se sintió unido a la casa. Las preciosas estancias ya no le resultaban hostiles ni opresivas, al contrario, empezó a percibirlas de inmediato como un marco necesario de distinción que ofrecía una barrera frente al mundo exterior contradictorio, confuso y discorde, amortiguándolo con su armonía. Se sentía extraordinariamente tranquilo. Todos los sentimientos violentos, encendidos y apasionados perdieron su maldad y al mismo tiempo sintió que el orden en que se mecía no estaba suspendido en el vacío sino que entroncaba con la presencia de aquella mujer callada y envuelta siempre en una bondadosa sonrisa. Y la magia que sintió en aquellos primeros minutos se convirtió en una gracia natural en las semanas y meses siguientes. Con discreción y tacto esa mujer le atraía poco a poco sin que él la sintiese ejercer presión alguna al círculo íntimo de la vida doméstica. Acogido pero no vigilado era objeto de amables atenciones en todos los sentidos. Sus menores deseos se cumplían apenas los insinuaba como si fuera cosa de duendes con tanta discreción que hacía innecesario dar las gracias de una manera especial. Si una tarde ojeando una carpeta de valiosos grabados había mostrado una inmensa admiración por uno de ellos dos días más tarde encontraba la reproducción ya enmarcada colgada sobre su escritorio. Si había hecho mención a un libro recomendado por un amigo días después lo encontraba por casualidad en la estantería de la biblioteca. Y así la habitación su habitación iba adaptándose a sus gustos y hábitos. De hecho abandonaba de mala gana la casa y encontró un entrañable amigo en el hijo de la pareja que tenía 11 años y disfrutaba mucho acompañándolo a él y a su madre al teatro o a conciertos. Toda su actividad fuera de las horas de trabajo estaba envuelta en la suave luz de luna que irradiaba la apacible presencia de ella. Había amado a aquella mujer desde su primer encuentro pero a pesar de la irresistible pasión que dominaba a sus sentimientos filtrándose en sus sueños le faltaba algo decisivo que conmoviera su ser. Tomar conciencia de que al margen de excusas lo que se empeñaba en ocultarse a sí mismo bajo el nombre de admiración respeto o afecto hacía tiempo que se había convertido en puro amor un amor obsesivo desatado ardiente. Sin embargo en su interior todavía se veía como un sirviente y ello oscurecía sus sentimientos reprimiéndolos y esa mujer le parecía tan lejana tan alta tan diferente a todas las que había conocido hasta entonces que le hubiera resultado una blasfemia considerarla sometida al sexo y a la misma ley de la sangre que regía para las pocas mujeres que las estrecheces de su juventud le habían permitido disfrutar ni en el más apasionado de sus sueños se atrevía a desnudarla. Pero el amor solo se confirma de verdad como tal cuando deja de revolverse dolorosamente en el interior de uno oscuro como un embrión y es nombrado con los labios y el aliento cuando se atreve a confesar su existencia aunque el sentimiento se obstine en perseverar como crisálida siempre llega el momento en que el vago capullo eclosiona de repente y se precipita con el doble de violencia desde la altura hasta lo más hondo del corazón sobresaltado. Esto es lo que sucedió bastante tarde el segundo año que vivía en la casa como uno más. En Viaje al pasado se trata con gran maestría los temas del amor la idealización de este y el desengaño. Como señala Fernando Peralta esta historia no es la exposición fragmentada de una vida ni una simple concatenación de hechos aislados es la hilación de una existencia movida por una pasión fuerza motriz que rige impulsa y da sentido a cada momento. Ludwig es apresado por el ideal que crea y la pasión que lo mueve constituye y da forma a su vida. Este sentimiento que nace en el interior del protagonista a pesar de ser una sombra que se esparce por cada rincón de su existencia no le determina aun siendo un condicionante que estará presente en cada una de sus decisiones. El secretario del consejo le llamó un domingo a su despacho el hecho de que no le dedicara más que un fugaz saludo antes de cerrar la puerta y que diera instrucciones a través del interfono para que nadie los molestase era un significativo presagio de que iba a notificarle algo especial. El día anterior habían llegado importantes noticias de sus empresas de ultramar que no dudaba en confiarle. El nuevo procedimiento químico del que estaba el corriente exigía grandes cantidades de cierto mineral y un telegrama le había anunciado que precisamente entonces se acababan de encontrar grandes yacimientos en México. Necesitaba un hombre en quien poder confiar y que además fuese joven y enérgico porque había que actuar con rapidez y presentarse allí cuanto antes para asumir organizar en el acto su explotación y aprovechamiento antes de que las multinacionales americanas se hicieran con esa oportunidad. Para él personalmente sería un duro golpe tener que prescindir en ese momento de un colaborador de confianza y tan leal. Sin embargo había considerado que era su deber proponerlo como candidato al consejo de administración por ser el más capaz el único apto. En su fuero interno se consolaba con la certeza de poder asegurarle un espléndido futuro. En dos años no sólo podría reunir una pequeña fortuna gracias a las generosas retribuciones sino que además a su regreso le reservaría un puesto directivo en la empresa. abriendo la mano y dándole la enhorabuena le dijo que tenía el presentimiento de que un día volvería para sentarse en su silla. Sintió que allí estaba la puerta que le habría de sacar del submundo de la pobreza de la vida sin lustre del servir y el obedecer de las perpetuas reverencias de quien está obligado a pensar y comportarse con humildad. Se quedó mirando a los papeles que perfilaban un grandioso plan millones que habría que administrar y ganar y además estructuras creatividad una tarea elevada una fecunda vocación el placer de perforar galerías crear y ver crecer las ciudades con sus casas cerraron a grandes rasgos los aspectos generales y también llegaron a un acuerdo sobre las cuestiones puramente prácticas le entregó un cheque con una cantidad inusitada para cubrir los gastos del viaje y fijaron su partida en el próximo vapor de la línea del sur al cabo de 10 días salió de la habitación tambaleándose con la mirada perdida su sangre todavía bullía por el impetuoso ascenso poco a poco fue recuperándose tanteando la conocida antesala hasta dar por casualidad con un cuadro que colgaba sobre el gran arcón el retrato de ella y entonces en aquel instante atravesó de pronto por su mente como si fuera un relámpago un pensamiento completamente olvidado que aceptar aquel puesto también significaba abandonar esa casa Dios mío abandonarla ella aquello rasgó como un cuchillo la vela de su alegría orgullosamente hinchada y en ese instante de descontrol en medio de su sorpresa el armazón que había ido levantando artificialmente a propósito de su traslado se desplomó sobre su corazón el músculo cardíaco se estremeció repentinamente y sintió un dolor mortal casi desgarrador ante la idea de prescindir de ella ya Dios mío dejarla ella de repente no entendía cómo había podido pensar siquiera en separarse de ella como si él todavía se perteneciera a sí mismo como si no estuviera cautivo de su existencia con todas las ataduras y raíces del sentimiento un dolor violento elemental le hizo estremecerse un golpe que le atravesó el cuerpo entero desde la frente hasta el fundamento del corazón un desgarrón que lo iluminaba todo como un relámpago sobre el cielo nocturno ahora bajo aquella luz deslumbrante era vano no reconocer que en cada nervio en cada fibra de su interior florecía el amor por ella su amada y en cuanto articuló sin voz aquella palabra mágica un número infinito de pequeñas asociaciones y recuerdos se precipitaron sobre él atravesando su conciencia iluminando despiadadamente a una velocidad que sólo el horror extremo puede imprimir sus sentimientos detalles que hasta entonces nunca se había atrevido a admitir o interpretar y fue entonces cuando comprendió que hacía meses que estaba completamente rendido a ella entonces empezó a acordarse de muchos momentos y lo que sentía como cuando casualmente su mano acariciaba la de ella en el teatro y un helado escalofrío le subía desde los dedos hasta la nuca cientos de pequeños recuerdos apenas conscientes que se precipitaban en su sangre rugiendo como si hubieran hecho saltar las esclusas de su conciencia yendo a parar directamente a su corazón no podía eludir por más tiempo la realidad ya no podía vivir sin la presencia de ella y lo que hacía sólo 10 minutos le había llenado de orgullo había estallado como una radiante pompa de jabón y ya sólo quedaba una separación a la que no se podía sobrevivir entró tambaleándose en su habitación y se hundió en la cama con un sentimiento de pavor extraordinario a punto de desmayarse y sin embargo traspasado por una misteriosa dulzura se puso a recordar ansioso todo lo que había vivido en esa casa la única duda que tenía era si en todas las atenciones que había recibido de ella había verdadero afecto delicadeza ternura de repente llamaron a la puerta era ella preguntándole si no bajaba a cenar pero cuando le vio supo que pasaba algo y enseguida empezó a preguntarle qué le pasaba es que no sabe usted nada no se lo ha comunicado el señor secretario del consejo no sé nada de nada le apremió ella impaciente casi enloquecida por su mirada huidiza febril inquieta qué ha ocurrido venga dígamelo entonces él tensó todos sus músculos para contemplarla con serenidad y sin rugorizarse el señor secretario del consejo ha tenido la bondad de encomendarme una tarea elevada y de responsabilidad y yo la he aceptado dentro de 10 días parto para México por dos años dos años por amor de Dios dijo con un terror que le salía de dentro ardiente como un tiro más un grito que una palabra y sin darse cuenta se cubrió con las manos fue inútil que se esforzara en negar el sentimiento que había exteriorizado antes de que se diera cuenta él ya tenía sus manos entre las suyas sus cuerpos estallaron en llamas y se dieron un interminable beso para saciar la sed y el deseo inconfesado de incontables días y horas habían ido uno al otro uno con otro uno en otro precipitándose inconscientes en un abismo insondable sintiendo al hacerlo una dulce y ardiente impotencia aquel sentimiento tanto tiempo contenido se descargó en un solo segundo inducido por el imán de la casualidad y muy lentamente solo cuando las grapas que aseguraban sus labios se soltaron dudando todavía si aquello era verdad la miró a los ojos iluminados con una luz extraña en la tierna oscuridad fue entonces cuando reconoció de golpe que esa mujer su amada hacía tiempo semanas meses años que lo amaba tiernamente sin decir nada con un fuego maternal mucho antes de que llegase aquella hora se sentía embriagado por aquel increíble descubrimiento él él amado y amado por ella la inaccesible los diez días que quedaban hasta su partida los pasaron ambos en un delirante frenesí que parecía no tener fin la repentina explosión de su sentimiento formalmente declarado había hecho saltar con la colosal violencia de su presión todas las presas y frenos todas las formalidades y cautelas como animales calientes y ávidos caían uno sobre otro cuando se encontraban en un pasillo oscuro detrás de una puerta en un rincón entre dos minutos robados la mano la mano quería sentir a la mano el labio al labio la sangre inquieta sentir a su hermana todo buscaba febrilmente a todo cada nervio ardía por gozar la sensualidad de un pie de una mano de un vestido de cualquier parte viva de sus cuerpos anhelantes al mismo tiempo tenían que dominarse en la casa ella ocultando ante su marido su hijo sus sirvientes las ternuras que hacían saltar chispas y él para estar intelectualmente a la altura de los cálculos informes y contabilidades de los que era responsable sólo podían acercarse el uno al otro fugazmente con las manos con los labios con miradas con un beso ganado pero nunca era suficiente ambos sentían que nunca les bastaba se escribían tórridas notas deslizaban en la mano del otro cartas ardientes desesperadas como si fueran escolares ella se las encontraba por la noche arrugadas bajo los insomnios almohadones él en el bolsillo de su abrigo y todas acababan en un grito de angustia en una desdichada pregunta ¿cómo soportar dos años separados? pero aunque lo anhelase él nunca había disfrutado de la plena posesión de aquel cuerpo amado que se bamboleaba apasionadamente como un árbol debajo del insensible vestido que lo ceñía aunque la sintiera apretarse contra él desnuda y cálida nunca había llegado a estar verdaderamente cerca de ella en aquella casa más que luminosa siempre despierta con personas que acechaban por todas partes pero el último día cuando ella entró en su habitación ya recogida con el pretexto de ayudarle a hacer el equipaje aunque en realidad fuera para despedirse por última vez se sintió arrebatada por el deseo y tambaleándose bajo el ímpetu de él se precipitó sobre la otomana donde cayó de espaldas pero en el último momento cuando sus besos ya cubrían ardientemente el pecho desbocado y la piel bajo el vestido abierto ella balbuceó suplicándole por última vez que no no en ese momento no en ese lugar y él tan obediente contuvo sus sentidos que ya se derramaban como un torrente y se retiró mientras ella se ponía en pie tambaleándose y ocultando su rostro él también se quedó temblando dándole la espalda mostrando su tristeza y su decepción cuando ella consiguió tranquilizarse se acercó y le dijo en voz baja que no podía hacerlo allí en su casa en la de ambos pero que cuando volviera siempre que él quisiera señala Guillermo Castro que en esta oportunidad podemos disfrutar de una de esas historias de amor en las que los amantes se enfrentan a las convenciones sociales y morales de la época para poder cumplir la promesa de una noche de amor Sveig parece jugar a placer con la tensión sexual es verdad que el tema carnal pocas veces se menciona pero se sugiere constantemente incluso ciertas palabras del escritor juegan con el doble sentido así pues la tirantez erótica en el sentido de un inocente pero enardecido anhelo amoroso está presente en toda la historia son los propios amantes quienes frustran su deseo encontrando para cada nueva oportunidad una razón poderosa para detenerse cuestiones morales decoro social circunstancias adversas o distancias lejanas aquel día se había ido a México con el alma destrozada y los primeros meses las primeras semanas antes de recibir noticias de ella fueron espantosos no pudo soportarlos más que metiéndose a presión en el cerebro cifras y proyectos agotando su cuerpo con cabalgadas y expediciones por todo el territorio con negociaciones e indagaciones interminables que sin embargo llevaba resueltamente hasta el final desde la mañana hasta la noche se enclaustraba en el gabinete de trabajo que tenía en la empresa machacando cifras hablando escribiendo trabajando sin pausa solo para oír como una voz en su interior gritaba angustiosamente un nombre el nombre de ella eso sí todas las tardes por muy cansado que estuviera se sentaba para registrar todo lo que había hecho durante el día y con cada correo enviaba pilas enteras de cuartillas escritas con pulso tembloroso a una dirección encubierta pactada de antemano para compartir con ella de alguna forma su vida y ella se lo agradecía en sus cartas de vuelta llenas de escritura recta no se quejaba del paso de los días y era como si sintiera sus firmes ojos azules fijos en él esas cartas fueron su comida y su bebida se había hecho coser en la silla de montar unos bolsillos especiales para llevarse sus cartas cuando salía de viaje aunque se las había de memoria de leerlas una y otra vez igual que un leñador que tal a un bosque virgen así hacía él con furia y fuerza desmedidas con el tiempo agreste impenetrable que todavía tenía por delante y que percibía como una amenaza impaciente ya por ver un claro la perspectiva del regreso la hora del viaje el momento mil veces imaginado del primer abrazo a su vuelta tachaba los días en un calendario contando los días para el regreso y en las fechas señaladas como el cumpleaños de ella su santo o en otros aniversarios personales daba una especie de fiesta para las personas que tenía alrededor que no sabían ni qué celebraban así pasaron semanas y meses matándose a trabajar un año y luego medio año más ya sólo quedaban siete minúsculas semanas hasta la fecha fijada para su regreso hasta había reservado y pagado su camarote en el barco de vuelta entonces llegó aquel día catastrófico al llegar a su destino a la mañana siguiente encontraron un panorama inusual una maraña de gente se apelotonaba alrededor de la estación entonces se enteraron de una insospechada noticia Europa estaba en guerra Inglaterra bloqueaba a los alemanes el tráfico trasoceánico entre un continente y otro había caído un tajante telón de acero por tiempo indefinido su primera reacción fue de cólera luego sopesó todas las posibilidades de pasar al otro lado ilegalmente recurriendo a la astucia o a la violencia era imposible de modo que su único consuelo fue la esperanza de que semejante locura no durara demasiado su empresa tuvo que independizarse de la central para dirigirla como si fuera mexicana y para colmo la guerra hizo que se redoblaran los esfuerzos para extraer mineral trabajaba 12 14 horas al día con obsesiva dedicación sin embargo a pesar de que seguía creyendo que todo aquello no había afectado a sus sentimientos lo cierto es que poco a poco su pasión iba cediendo y transformándose no está en la esencia de la naturaleza humana vivir solo de recuerdos y así como las plantas y cualquier ser necesitan la fuerza nutricia de la tierra y la luz del cielo filtrada una y otra vez para que sus colores no palidezcan y sus cálices no se deshojen marchitos también los sueños que parecen no ser de este mundo necesitan alimentarse de sensaciones el sostén de la ternura y de lo palpable de otro modo su sangre y su intensidad pierden brillo durante semanas meses y al final un año y luego otro más no le llegó ni una sola noticia de ella su amada no volvió a dar señales de vida y su imagen comenzó a oscurecerse poco a poco hasta caer en un crepúsculo todavía se ponía a leer sus cartas de vez en cuando pero las palabras ya no conmovían su corazón y una vez se asustó al ver su fotografía porque ya no podía recordar el color de sus ojos por lo demás la empresa que crecía rápidamente había traído gente y nuevos colegas él buscaba compañía buscaba amigos y también buscaba mujeres y cuando el tercer año de guerra un viaje de negocios le llevó a la casa de un gran comerciante alemán de Veracruz y conoció a su rubia hija discreta y hogareña se apoderó de él el miedo a quedarse solo para siempre en medio de un mundo que se venía abajo por el odio la guerra y la locura tomó una rápida decisión y se casó con la muchacha luego llegó un hijo lo siguió un segundo flores vivas que nacían sobre la tumba olvidada de su amor el círculo se había cerrado fuera quedaba la ruidosa actividad dentro la paz doméstica y al cabo de cuatro o cinco años ya no volvió a saber más del hombre que había sido antes y al fin llegó el día en que se firmó la paz los ingleses y los americanos del lugar salieron a las ventanas para celebrar la ruina de la patria de él ese día se acordó de ella se preguntó cómo le habría ido durante todos esos años de miserias y privaciones si su esposo y su hijo vivirían todavía en medio de la noche se levantó al lado de su mujer encendió la luz y estuvo escribiendo durante cinco horas hasta el amanecer una carta sin querer acabarla en la que en un monólogo consigo mismo contaba toda su vida en ese lustro al cabo de dos meses cuando ya se había olvidado de su propia carta llegó la respuesta indeciso sopesó el voluminoso sobre que tenía entre sus manos excitado por aquella letra que conocía íntimamente no se atrevió a romper de inmediato el lacre que lo sellaba como si aquel sobre cerrado contuviera algo prohibido igual que la caja de Pandora durante dos días lo llevó sin abrir en el bolsillo de la chaqueta y al abrirla leyó que su marido había muerto justo al principio de la guerra y así se había ahorrado ver su empresa amenazada la ocupación de su ciudad y la miseria de su pueblo ella y su hijo estaban sanos y salvos y le alegraba mucho recibir noticias tan agradables de él le felicitaba sin reservas y con toda sinceridad por su matrimonio no había ninguna doblez nada solapado que empañara la transparencia de los sentimientos que exteriorizaba todo lo que decía era limpio sin ninguna exageración jactancia o sentimentalismo todo lo pasado parecía haberse disuelto sin dejar huellas en el afecto que seguía manifestando por él su pasión se había esclarecido iluminando una amistad cristalina sintió una emotiva gratitud se sentó inmediatamente y le escribió una carta larga y detallada retomando con naturalidad su costumbre de intercambiarse informes sobre su vida se sintió profundamente agradecido al contemplar entonces el nítido perfil de su vida había logrado el ascenso social la empresa prosperaba en casa sus hijos iban creciendo poco a poco como tiernos brotes que florecen hablaban jugaban lo miraban amablemente y alegraban sus tardes y de su pasado de aquel encendido ardor de su juventud que había consumido sus noches y sus días haciéndole sufrir ya sólo quedaba un luminoso resplandor la luz de una amistad serena cordial sin exigencias ni riesgos como se indica como se indica en el blog entre montones de libros viaje al pasado es una novela sobre el paso del tiempo y la huella que este tiempo dejan las personas y también es una historia de recuerdos de pasiones vividas y el afán o la necesidad de recuperarlas la emoción de ese encuentro se debe más al recuerdo acaso idealizado de dos personas que se amaron y cuya pasión late de forma diferente durante el tiempo que se buscan los amores cambian también con el paso del tiempo y eso no significa que se destruyan sólo cambian y si Zweig sabe de algo es de sentimientos no necesita almibarar sus narraciones para que los lectores comprendamos perfectamente lo que nos quiere expresar ya sea el enamoramiento platónico que puede que hayamos vivido o el cautiverio que busca la libertad en un juego que acaba siendo una nueva cárcel cuando dos años después viajó a Berlín pensó que era completamente natural aprovechar su estancia en Alemania para ir a saludar en persona a su antigua amada convertida ahora en amiga en cuanto llegó a su hotel la llamó por teléfono y al preguntar por ella por un momento tembló ante la idea de volver a oír su voz y en cuanto respondió con su nombre salió a su encuentro un grito impetuoso conmovedor sorprendido y asombrado que decía Ludwig ¿eres tú? y que después de entrar en su oído bajó retumbando directo al corazón donde se agolpó súbitamente toda su sangre algo se había inflamado de repente en su interior le costaba esfuerzo seguir hablando el ligero auricular temblaba en su mano sintió la sangre zumbándole en las sienes y le prometió sin pensarlo que al cabo de dos días iría a Frankfurt y con ello acabó su tranquilidad aquella noche fue la primera vez en cuatro años que había vuelto a soñar con ella mientras se acercaba a su casa se sintió otra vez inseguro como el muchacho de entonces pero en cuanto entró desapareció la extrañeza pues el viejo sirviente lo recibió prácticamente con lágrimas en los ojos y ella le salió al encuentro con los brazos extendidos se miraron solo un instante entrelazando sus manos un breve y mágico instante para comparar observar palpar reflexionar ardientes y sentir avergonzados el gozo y la felicidad en sus miradas antes de esconderlas y entonces la pregunta se resolvió en una sonrisa la mirada en un saludo confiado era ella más envejecida por supuesto sintió que la sed de interminables años lo llenaba al escuchar su voz suave y tan íntima se empezaron a hacer preguntas ambos y a contestarlas el ambiente opresivo y la timidez se habían disuelto en su presencia desde la primera palabra y cuando lo dejó solo en la habitación un instante para atender una llamada de teléfono el pasado surgió espontáneamente de todas partes oprimiéndolo ella le pidió que se quedara a comer y él se quedó se quedó el día entero a su lado y juntos volvieron la vista atrás hablando de los años pasados que solo entonces al contarlos le parecieron verdaderamente reales y cuando por fin se despidió besando su mano dulce maternal y la puerta se cerró detrás de él tuvo la impresión de que jamás se había marchado pero por la noche al encontrarse solo aquella sensación de paz desapareció y de repente se dio cuenta de que la serenidad que habían mantenido mientras hablaban era falsa que en alguna parte todavía quedaba algo sin resolver algo por solventar en su relación y que aquella amistad no era más que una máscara puesta artificialmente sobre un rostro nervioso inquieto turbado por la confusión y la pasión durante demasiado tiempo en demasiadas noches junto al fuego del campamento al otro lado en su cabaña durante demasiados años durante demasiados días había pensado en su reencuentro de manera muy diferente arrojarse uno en brazos del otro un ardiente abrazo la entrega definitiva ropa que cae a esa amistosa estampa a esa educada conversación a ese interesarse uno por otro que había resultado ser en realidad cuando volvió a la mañana siguiente a ella le tuvo que llamar la atención su falta de dominio sobre sí mismo los dos se daban cuenta de que iban tocando temas de pasada hasta que la conversación se agotó cuando ella volvió a invitarle a comer él se excusó diciendo que tenía una entrevista urgente en la ciudad ella lo lamentó pero no se planteó retenerlo seriamente mientras lo acompañaba a la salida se miraban inquietos a hurtadillas y de pronto cuando él estaba ya en la puerta le pidió ver una vez más la que había sido durante tanto tiempo su habitación ella le dijo que seguía siendo eso su habitación subieron a su habitación y al entrar tuvieron un leve percance ella iba a retirarse para cederle el paso después de abrir cuando al moverse los dos a la vez en un gesto de mutua cortesía sus hombros chocaron fugazmente en el umbral de la puerta ambos se sobresaltaron y retrocedieron sin pensarlo pero este fugaz roce de cuerpo contra cuerpo bastó para confundirles ella se sentía doblemente sensible en aquella estancia vacía y sin ruidos y se dirigió apresuradamente hacia las ventanas para descorrer las cortinas pero en cuanto entró la claridad todo dio un revelador paso al frente proclamando en voz alta un recuerdo inoportuno ella dijo que todo estaba igual que antes y él subrayó que todo salvo ellos dos ella se volvió inmediatamente al oír aquello y se encontró con la mirada de él una mirada sensual que hizo que ella se sintiera incómoda no me quieres entender pero sé que a pesar de todo me entiendes te acuerdas de esta habitación y te acuerdas de lo que me prometiste que harías cuando yo regresara los hombros de ella temblaban todavía intentó rechazarlo una vez más deja eso Ludwig esas son cosas antiguas no las toquemos donde han quedado esos tiempos esos tiempos han quedado dentro de nosotros respondió firmemente en nuestra voluntad he esperado nueve años mordiéndome los labios pero no he olvidado nada y te pregunto ¿todavía los recuerdas? sí dijo ella mirándole más tranquila tampoco yo he olvidado nada entonces él le preguntó directamente si quería consumarlo ella se ruborizó y le dijo que ella casi era una anciana y le suplicó que dejara el pasado como estaba pero él insistió y le preguntó si se acordaba de su promesa la voz de ella temblaba a cada palabra le dijo que ya no tenía ningún sentido lo que le dijera que era demasiado tarde pero si quería una respuesta le contestó que jamás habría podido negarle nada que siempre le había pertenecido desde el día en que le conoció entonces él dio un paso decidido hacia ella y ella le dijo que tenían que bajar que la doncella pronto iría a buscarla él la obedeció sin decir ni una palabra exactamente igual que entonces en cuanto se encontró de vuelta en la habitación de su hotel se precipitó a la mesa y le escribió una larga carta no podía marcharse y dejarla con la mentira de su fría conversación faltando a la verdad obligados por la conveniencia social tenía que hablar con ella otra vez a solas libre de aquella casa le propuso que le acompañara en el tren de la tarde a Heidelberg donde una vez hacía una década habían disfrutado de una breve estancia ella le contestó que era una locura pero que jamás pudo negarle nada el tren ralentizó su marcha una estación con luces centellantes le obligaba a refrenar su carrera sin querer levantó la mirada soñadora que había concentrado en su interior y adelantó el cuerpo para contemplar de nuevo la tierna figura de sus fantasías recostada frente a él en la pálida oscuridad sí allí estaba era verdad siempre fiel la que lo amaba serenamente había venido con él a él una y otra vez lo envolvía con su presencia tangible hay en todo aquello una especie de expectación semejante a la de los novios dulce y sensual y que sin embargo se mezcla oscuramente con el miedo previo a la consumación con ese temor místico que surge cuando de repente algo infinitamente anhelado se acerca físicamente al corazón que lo recibe con asombro siguen así durante horas hasta que llegan a Heidelberg en el andén por unos instantes parecen desamparados extraños dolorosamente conmovidos mientras la pequeña maleta se balancea pesadamente de un lado a otro en la mano de él el tren se vuelve a poner en marcha y ella dice que era tan hermoso viajar así que le habría gustado seguir viajando horas y horas él ha pensado exactamente lo mismo hace un segundo parece como si algo se hubiera roto en ellos cuando abandonan la estación se encuentran con una manifestación patriótica de las uniones de combatientes y estudiantes muros que caminaban escuadras que marchaban unas tras otras en líneas de a cuatro empavesadas con banderas gentes con atuendos militares que desfilaban marcando el paso como un único hombre haciendo retumbar el suelo al mismo ritmo la nuca rígida echada hacia atrás con enérgica resolución la boca abierta de par en par para cantar una voz un paso un ritmo al viento ondean calaveras cruces gamadas y antiguos estandartes imperiales la percusión de los tambores marca el ritmo una sacudida recorre la muchedumbre de cabezas que se vuelven marcialmente la invisible fragua de la guerra de la venganza instalada en un lugar apacible contra un cielo recorrido dulcemente por suaves nubes el dice que todo aquello es una locura y se pregunta si quieren otra guerra con un extraño temblor mira sus rostros jóvenes la masa que avanza negra en escuadras y cada rostro igual de tieso resuelto y amargado es un arma una amenaza acababa de contemplar el mundo con la claridad de un cristal diáfano cubierto de ternura y amor por el sol se había dejado llevar por una melodía de bondad y de confianza y de repente empezaba a resonar el paso de las masas marchando como entonces aplastándolo todo freñidas marcialmente mil voces mil temperamentos y sin embargo un solo aliento una sola voz una sola mirada odio 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 sin darse cuenta se agarra del brazo de ella para sentir algo cálido amor pasión bondad ternura un sentimiento dulce y sedante pero el estrépito de los tambores quiebra su paz interior siente que algo tierno y vibrante se le rompe por dentro esta narración transcurre durante los convulsos años de principios del siglo XX el tiempo queda subjetivamente delimitado por Ludwig pues su vida sus pasiones y anhelos y su tragedia es de lo que se sirve el autor para desarrollar temporalmente la obra la introducción queda enmarcada en Frankfurt escenario que utiliza Zweig para describirnos a los personajes así como para tejer el lazo de relaciones entre ellos el nudo donde se desatan todas las pasiones tejidas con anterioridad tiene como telón de fondo México es también en este momento donde Ludwig se ve golpeado por la primera guerra mundial realidad histórica que no escoge pero que incide directamente en su vida el desenlace se desarrolla en la ciudad de Heidelberg aquí los protagonistas se reencuentran y resuelven los conflictos que habían quedado abiertos por el viaje de Ludwig a México caminan hasta que llegan a un hotel él está tan cansado que finge que es el hotel que está buscando ella retrocedió asustada la sangre inundó su pálido rostro sus labios se movían y querían decir algo tal vez lo mismo que hace diez años aquel espantoso ahora no aquí no pero entonces vio la mirada que él le dirigía una mirada angustiosa turbada nerviosa y dejando caer la cabeza accedió sin decir nada siguiéndole hasta el umbral del hotel con pasos cortos desmayados no tienen reserva y el recepcionista no les trata del todo bien el registro se convierte en un proceso un poco humillante en el que mienten y se registran como matrimonio de repente él observa con vergüenza la violenta agitación que la domina y se pregunta por qué la ha arrancado de su paz para traerla hasta allí pero ya no hay marcha atrás suben despacio los escalones hasta el primer piso y aquellos dos minutos de silencio son una eternidad la habitación aún no está hecha huele raro y en alguna parte aún se agazapa la huella informe de gente extraña las sábanas sucias aún están revueltas encima de la cama él se acerca a la ventana y la abre se quedó junto a la ventana abierta y miró tenso los tejados de fuera ya oscurecidos qué fea era aquella habitación qué vergonzoso era estar allí qué decepcionante después de años de añoranza y de separación ni él ni ella habrían deseado algo tan vergonzosamente descalmado durante tres cuatro cinco bocanadas de aire él las contó estuvo mirando fuera temeroso de decir la primera palabra luego no ya no importaba se forzó a darse la vuelta y exactamente como había presentido como había temido la encontró allí petrificada con la mirada perdida su guardapolvo gris los brazos colgando abatida en medio de la habitación como algo que no pertenecía a este lugar y que sólo había acabado en esta repulsiva estancia por una fatal casualidad por descuido entonces él le propone ir a dar un paseo y dice que todo resulta muy vulgar ella siente liberada y salen en tromba la calle estaba rotada de gente así que giran a un lado por callejuelas más tranquilas hacia el camino del bosque el mismo por el que subieron hace una década hasta el castillo un domingo de excursión él le pregunta si se acuerda era un domingo y ella dice que no ha olvidado nada de lo que hizo con él y hoy añadió él intentando bromear pero ella permaneció muda no habría debido decirlo pensó sordamente que me impulsa a comparar constantemente el hoy con el ayer porque no le agrada nada de lo que le digo hoy siempre se entrometen aquellos días el pasado ascienden en silencio el río se arquea cada vez con más claridad en el crepúsculo del valle mientras cae la oscuridad no se cruzan con nadie sus sombras se arrastran por delante de ellos y parecen abrazarse cuando una farola los ilumina y separarse luego de nuevo él no piensa en nada determinado y sin embargo siente una inquietud que yace en lo más hondo de su ser como una fuente agitada a punto de rebosar como si el caudal de sus recuerdos creciera y se acercara a él inquietante y amenazador no sabe que le evoca este paseo entre las sombras del bosque dormido debe ser algo vivido oído sentido algo enterrado en lo más profundo que no ha tocado en años y de repente se abrió una grieta centelleante en la oscuridad del olvido eran palabras un poema que ella le había leído una vez en su habitación al caer la tarde un poema así en francés evocó las palabras que como traídas por un viento cálido que las arrancaba del pasado subieron de golpe hasta sus labios y así escuchó después de una década los versos olvidados de un poema en una lengua extranjera recitados por su voz y siente de repente su mismo corazón de entonces palpitando de excitación oye la voz de ella columpiándose sobre la sonora onda de los versos en el poema puede oír como pronuncia la palabra nostalgia y la palabra amor en una lengua extranjera es cierto y dirigidas a un extraño pero con el tono embriagador de su voz como había podido olvidar durante tantos años ese poema esa velada en la que solos en la casa confusos por ello huyeron de la embarazosa conversación buscando un punto de encuentro más amable en los libros donde detrás de las palabras y de la melodía de vez en cuando brilla el relámpago que nos permite reconocer un sentimiento íntimo como la luz que atraviesa la fronda de arbustos chispeante intangible y sin embargo llenándonos de una dicha inefable sin darse cuenta traduce para sí aquellos versos en el viejo parque gélido y nevado dos sombras buscan su pasado y al recitarlos los entiende la llave que descubre su secreto cae en sus manos y se alza una asociación clara estremeciéndose de miedo descubre de repente una segunda interpretación que lo aterra ¿acaso no son ellos mismos esas sombras que buscan su pasado dirigiendo absurdas preguntas a un entonces que ya no es real? ¿sombras que quieren convertirse en algo vivo y que no lo logran? ni ella ni él son los mismos y sin embargo siguen buscándose afanosamente siempre en vano huyendo y reteniéndose esforzándose denodadamente cuando carece de ser y de fuerzas para lograrlo como los negros fantasmas que tienen ante sus pies sin ser consciente de lo que hacía debió de soltar un gemido porque ella se volvió ¿qué te pasa Ludwig? ¿en qué piensas? pero él se limitó a rehuir la pregunta en nada en nada y ya sólo se concentró en escuchar en lo más hondo de su ser volviendo a aquel entonces por si aquella voz profética la intérprete de sus recuerdos quería volver a hablarle desvelándole el presente a través de su pasado y así les hemos contado Viaje al pasado de Stefan Zweig hemos seguido la edición de Acantilado con traducción del alemán de Roberto Bravo de la Varga la semana que viene es el día del libro y para celebrarlo les vamos a contar Don Quijota de la Mancha de Miguel de Cervantes gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio 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 La Radio